Hola, buenas tardes, VIP Guest, amigos de Facebook y los que no, que esperan para suscribirse para ser VIP Guest en YouTube. Bueno, ahorita vamos a hablar de un problema eléctrico. Cuando yo les pido que por favor me consigan los códigos, también del número 1, 2, transmisión, 3, body control module, radio, aire acondicionado, 7 clústeres, estos son puros módulos. Estos son puros módulos, hasta el antirrobo, miren. Los frenos, electric brake, control module, el 14. Yo así es como checo, cuando me preguntan a mí, es que mi carro hace así, falla, hace pum, 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 scooby-doo, papá. No, no, esa era una canción, ¿verdad? Bueno, yo no me puedo dar cuenta. No crean que es fácil detectar los problemas. No crean que, ah, tiene esto, pues sale así a la sal. No, es así de fácil la mecánica. Qué bueno fuera, ¿verdad? Ya no estuviéramos aquí. Bueno, vamos a ver lo que nos marca. Chequen. Para que vean lo que les estoy diciendo. ¿Qué nos marca como problemas? Nos dice que el sensor del árbol de levas está fallando. El actor selenoide dice, dice, el número nícelas, test, falla. Y luego, el acelerador, lo que es la garganta de aceleramiento, el mínimo, dice que también no lo está leyendo, la posición que está ahorita. Muchas veces tenemos que ver los códigos como aquí, el P010. Ya vi el problema. Pero les estoy diciendo para que aprendan un poquito cómo descifrar los códigos. No todos los códigos a la vez van a fallar. O sea, no todos los sensores a la vez. A veces uno se desencadena en otro. Por ejemplo, aquí, si no logramos sincronizar los árboles de levas con el cigüeñal, va a haber problema. Entonces, aquí está el problema. Pero ya lo saben, ya lo saben, lo que tienen que hacer. Si se están beneficiando con este video, es mínimo suscribirse y por favor inviten a más gente. No sean gachos. Así como yo comparto mi información a ustedes mínimo, inviten cada quien. Si de los que me viera cada uno de ustedes compartieran con cinco personas, se los agradecería de veras. Así que, VIP que es, por favor inviten a cinco personas que sepan ustedes que ya se metieron. ¿Ok? Así me ayudan a mí ustedes y yo les ayudo a ustedes con más información. ¿Cómo ven? Bueno, ahora les voy a hablar del problema. Del carro. Ya lo detecté. Ahí les va. Aquí dice el sensor del árbol de levas. El sensor del árbol de levas más o menos va a la mitad del motor. Donde está el árbol de levas. Y aquí está. Aquí está la pieza. Aquí está la pieza. Y ya les vi el problema. Ahí les va. Esos alambres que se ven ahí. Yo sé que se ve todo negro. Eso ya lo sé yo. Es difícil a veces. Estar aquí. Miren, ahí tiene estos alambritos. Es el alambre que se mueve aquí. Es el alambre que sale del sensor. Ese es el conector. Está la polea. Y esos alambres están trozados. Entonces, ese sensor, si no está conectado, va a descontrolar o desencadenar otros sensores. ¿Ok? Ya lo saben. Últimamente estoy haciendo premier. Porque lo que quiero es que más gente me vea. Si ustedes me ayudan, es mejor. ¿Ok? ¿Ok? Y los sábados estamos... Hoy es sábado. Los sábados estamos en vivo. O sea que pueden hacer preguntas. En vivo pueden hacer preguntas ustedes. ¿Ok? Lo que vamos a hacer con este problema ahorita. Vamos a tratar de separar esos alambres que están pelones. Aisilarlos. Separarlos. Y checar el mueble. Aquí puede pasar dos cosas. Que se daña su computadora del carro. Porque hace corto. Lo pueden llegar a quemar. Entonces... Se puede haber quemado ya. ¿Ok? Vamos a conectarlo. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Les mantendré informados. En cuanto a los resultados de este problema. Obvio. Si es que me preguntan. Bueno. Estamos pendientes. Nos vemos en la próxima. Bye. Yo soy Luis de Lujay Tecro Service.